El martes de la semana pasada se nos informó sobre el desfogue de una de las lagunas de oxigenación del sector norte del centro cantonal directamente al río. Estas lagunas fueron construidas hace más de 20 años, durante la administración municipal del Dr. Patricio Guaricela. Esta obra se ejecutó para evitar que las aguas hervidas de la ciudad vayan directamente al río y así frenar la contaminación a la principal fuente hídrica de la cual se benefician habitantes de Girón y muchos poblados de la cuenca del Jubones. Según las personas que denunciaron este hecho, el desfogue de la laguna se realizó durante el feriado por fin de año y se trabajó incluso en horas de la noche y fin de semana. Este medio, la tarde del 4 de enero, realizó estas imágenes evidenciando que personal y una máquina realizaban trabajos y con imágenes aéreas se evidenció la existencia de una zanja cavada al norte de una de las lagunas, por donde se presume se dio el desfogue. Con este antecedente consultamos a los señores concejales y más personal municipal. Ninguno de los ediles conocían a ciencia cierta el particular. La alcaldesa encargada en estas fechas, Ingeniera Mari Brito, no ha respondido nuestro mensaje. La directora de la Unidad de Gestión Ambiental del GAT Municipal de Girón, Ingeniera Yasmín Valdés, dijo no tener mayor detalles al respecto, sin embargo iba a tratar de averiguar en el departamento encargado de la ejecución de la obra para dar alguna respuesta. En la tarde del miércoles 5 de enero se nos concedió una entrevista por parte del ingeniero Leonardo Fernández, director del Departamento de Servicios Públicos y administrador del contrato en ejecución del sistema de aguas residuales. El fiscalizador de la obra, Ingeniero Francisco Mendieta, y la ingeniera Ruth Legarda, diseñadora del estudio de la planta de tratamiento en el sector de Pambadel, quienes manifestaron que efectivamente se produjo el desfogue, pero aseguran que se lo habría hecho en forma técnica desde el 23 de diciembre, el mismo día que se dio el anticipo, y no en el feriado de fin de año, como se asegura. Nosotros estamos siguiendo un plan de cierre aprobado, nosotros estamos cumpliendo la cabalidad de este plan de cierre, entonces estamos haciendo de una forma más responsable todavía, como le expliqué. ¿Usted ha estado presente en todo este proceso, Francisco? Inicialmente no, porque no me notificaban todavía a mí el inicio del anticipo que era entregado hacia mí, entonces yo empecé más o menos desde el día lunes, el 27 sería. ¿Usted empieza su actividad desde el 27 de diciembre? Sí, pero se aperturaron las válvulas, me notificó el contratista que empezaron desde el 23. Se comprometieron en enviarnos los archivos, con el cual certificarán que las aguas fueron vertidas al río en condiciones que no provoquen impactos ambientales. Bueno, tengo, como digo, la documentación que me respalda, con mucho gusto le puedo hacer llegar una copia del mail donde mando la notificación. Sin embargo, esos archivos fotográficos y exámenes del agua con las condiciones que fueron mandadas directamente al río, hasta el momento no nos han sido entregados. Las malolientes aguas fueron al río, pero es normal, se ha manifestado. Obviamente, o sea, es una planta de tratamiento, no va a oler a flores, es normal eso. Puede ser, usted dice, es de la laguna de abajo, pero lo que yo sí le podría decir es más de la laguna de arriba, de la llegada, porque es donde se desedimenta la mayor cantidad de sólidos que llega. La ciudadanía se ha sentido preocupada por esta situación. Varios mensajes se han colocado en redes sociales como una reacción a este caso, que en suma exigen que se hayan tomado las respectivas medidas de seguridad para no afectar al río. Los señores concejales son los que deberían estar llamados a hacer las averiguaciones necesarias y si es posible enviar este tema a la fiscalía para que se investigue si se cometió o no se cometió un delito ambiental, si el desfogue se lo hizo de una manera técnica y si se lo ha hecho de una manera técnica, pues que bueno. Pero las pruebas ofrecidas por el municipio no se han evidenciado hasta la fecha.